Bueno, vamos a intentar correr este campeonato con el GTR de calle, ¿vale? Con neumáticos, deportivos, blandos, ¿acaso eran? Deportivos blandos. A un pasito los deportivos de los competidores duros. No sé qué tal puede salir esto. Seguramente puede salir bastante mal, pero tenemos circuitos que a lo mejor nos pueden beneficiar por rectas largas. Pero no estoy seguro, así que nada. Circuitos de Estados Unidos, cinco vueltas, salida lanzada, cero puntos. Veamos qué tal nos sale esta jugada con este GTR preparado. Si podemos plantarle cara a coches de carreras o no. No tendríamos que tirar ya por un GR4, ¿eh? Bueno, en recta por lo menos sí que no lo comemos, ¿eh? Dice que el Aston Martin lento no era. Eh... ¿por qué pierde el culo? ¡Gracias! ¡Gracias! Eso que... El... El... El Genesis G70 ¡Gracias! ¡Gracias! Perdemos el culo en frenada, ¿eh? y el coche tiene más potencia que de serie de capa bastante para que pueda entrar en el campeonato vamos a poner el próximo carrera podemos más cargar de una amiga siguen recto no lo comemos o sea punta potencia más parece que sí que no lo comemos claro las curvas también se tiene que ganar mucho tiempo no 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 Vale, 26.7 Estamos lejos de Chamanaka Estamos alcanzando 260 Que es lo que hacían tope los GT3 antaño Hay que te explotarían tope a 260 Se me echan encima, no creo que vaya a poder hacer mucho Pasamos a Tapae con el Mustang Nos falta Portilla Mangano Estoy girando, tío Yita, deja de darme golpes 18.5 Queremos recortar bastante Vale, bueno, como fácil Rebro el ham No, no, no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dos botas para final, 2-3-2-9 ¡Suscríbete! 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 Vale 9.3 ¡Suscríbete! 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 solís con el alfa romeo solís con el triff Ahora, estos dos me los como fácil ¿Vale? Ahí sale a Kokubun Kokubun Bastante fácil, ¿vale? Pero ya el resto están a 5.3, 5 segundos Bastante complicado Y ahora Bueno, no ha estado mal del todo Pensando que no iba a llegar Y he estado bastante cerca del podio Haciendo las vueltas rápidas constantemente Mejorando, pero bueno El GTR le ha podido dar batalla a bastantes coches Yo creo que una vuelta más O hubiese estado más fino Hubiese haberme acercado al SX, al Huracán y al Supra Pero bueno, ya estamos Nos hemos acercado bastante Cuarta posición En la primera carrera del campeonato Eso no nos queda Pues oye, nos quedará 636 kilómetros Le metí una panzada hoy ¿Qué cojones? Nos queda irnos al siguiente circuito Al siguiente pista Campeonato de turismo Carrera 2 En el circuito de Montmeló No se va a poder aprovechar Yo creo que aquí no vamos a poder aprovechar tanto del coche Porque sí que es verdad que el otro tiene dos rectas bastante interesantes Pero bueno Lo mismo Un puntito de control de tracción Y a ver qué tal la frenada Porque Es brutal ese alerón Es que le queda que te cagas Bueno, el G70 rapidito El Corvette es más o menos lo mismo No 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 ya estamos decimos sextos tenemos al Kaiman y al Mustang bastante cerca hoy lo que me gustan ahí hasta luego tal 1,55, 6,80 bueno, el Viper no lo vamos a comer de enfrenada vamos aquí al Huracán de Raichhold lo siento, me he pasado un poco de frenada abre bueno, le dejamos atrás al Evo bastante simple tenemos a Blatzan, Koke tendrían dos pilotos por ahí para saber los que están por delante ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Madre mía, tú! ¡Coque Lope y Solís! Dos vueltas por el final Tenemos que remontar tres segundos y algo por vuelta Tenemos que entrar al Mata Tensa Al Subaru ¡Claro! He entrado un poco colado ahí Vale, 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 vale Guay Sonido No, no, no. Vale, hay que intentar acortar porque me he quedado bastante lejos, eh. Está Gallo y Yamanaka por delante. A 5.6 del líder, a menos de 5 segundos de la segunda plaza. No, no, no. Vamos antes de la vuelta rápida, si me lo ha quitado el estadounidense. 4,2. Vamos a conformar con un pollo aquí, eh. Vamos a conformar con un pollo aquí. 55-0 Creo que hemos batido al estadounidense Pero hacemos terceros Hay que hablar de la clasificación Hemos quedado terceros La clasificación en cómo estaremos Por lo menos hemos sacado un podio Que sí está muy bien, la verdad Son 30.000 créditos Si nos colocamos terceros del campeonato A bastante distancia Bastante distancia Porque eso es una putada Porque el japonés sigue ahí Pero bueno, creo que teníamos que hacer Entre los tres primeros, ¿no? Estamos terceros del campeonato Yamanaka, Gallo Y yo A falta de una carrera Que creo que es una única vuelta Al circuito de 24 horas de Nürburgring El que complementa los dos trazados Una vuelta, ¿no? Sí, una vuelta Tercera carrera del campeonato Tenemos que ganar, sí o sí Yamanaka es que el problema Es que sale líder Yamanaka Sale líder Entonces A no ser que Kukobun Y Solis lo adelanten Yolen por el segundo Un momento Don't ¿No? No Ven Y solis Y solis Y solis Que no Un momento Deja Y solis Bueno, dos coches adelantados en pocas curvas, la verdad. La derrapada del Ferrer es buenísimo, ¿eh? La chica, para dentro que me he comido, Tapai pegándose con su Aguara, Mustang contra el Caiman. ¡Vaya que voy, Tapai, déjame pasar! ¡Vaya que voy, Tapai, déjame pasar! ¡Vaya que voy, Tapai, déjame pasar! Vale, gracias. Hasta luego. 21, ya hemos quitado más segundos, estamos volando bajo en el infierno verde. ¡Vaya que voy, Tapai! ¡Vaya que voy, Tapai! ¡Vaya que voy! ¡Vaya que voy, Tapai! ¡Vaya que voy, Tapai, déjame pasar! Nos hemos mantenido en paralelo Todas esas dos curvas Toda la de izquierdas y la de derechas En paralelo Bueno, adelantamos al SUV y adelantamos al EVO 12 segundos Estamos pegados detrás del culo de Coque López 8.4 si quieres cogemos Vale Gallo, Solís, Cocobun Momento de que la potencia se va a notar aquí en esta subida Potencia barra la ligereza Esos son coches de carrera pero Y nuestro va capado de serie Pero bueno, tenemos margen Fondo, fondo, fondo No se levanta el pedal 4.7 Solís Con el Alfa Vaya hostia, le he pegado al piano 5.1 ¿No? ¡No! ¡No! 3.6, ¿eh? Bueno, me he puesto el líder de la carrera Y tercero en el campeonato ¡Gallo! Espero que la velocidad punta del... Del NSX sea superior a la del Supra, ¿eh? Bueno, se pone en paralelo Van en paralelo los dos Claro, yo me lo iba despegando ¡Gallo! Se pone por delante Del Supra Van los dos muy en paralelo todavía O sea, tiene que ir muy poco por delante No, el Scatter no tiene la sétima Ay, vale, la verdad es que Me he metido ya para la derecha Me he olvidado que era El circuito de 24 horas Bueno, ganamos en Nürburgring Y ganamos el Infierno Verde Somos primeros Pero habrá que ver Cómo acaban esos dos Vale, es que le he pegado el coche, ¿eh? 4, 8,8 y 5,7 Ganamos, o sea, hemos hecho cuartos Y primeros 27 puntos Lo que nos ha fastidiado Lo que ha hecho dos segundos puestos Nos ha ganado por un punto nada más Y por tres nos ha ganado ya En podio Es una prueba que habrá que repetir Es una prueba que habrá que repetir Lógicamente para sacar todo Contra la victoria Ferrari Ferrari Y Ferrari ¿Cuál de los tres nos tocará? Voy a coger la derecha del todo El F430 del año 2006 Ya es un coche que lleva Unos cuantos años entre nosotros Unos cuantos años de vida Ferrari Además es que es espectacular La verdad Tenemos el primer Ferrari En el conocimiento Ya que lo pienso Pero bueno En la tercera posición Que Es un poco Podría haber sido mejor Pero bueno Yo creo que la primera carrera Ha sido un poco la cagada Porque al final No hemos tirado al tope La Pan American no Es la que quiere Repetirse al WTC De 700 PR Que es el de Grupo 4 Hemos dado por culo Hemos dado por culo Hemos acabado en el podio Hemos hecho lo que nos pedía Este hombre El bueno de Luca Buen trabajo Has terminado en el tercer puesto En el Campeonato Internacional De Turismo de 600 PR Tengo una recompensa para ti Ven a por ella Fisherman's Ranch Estados Unidos Y Sardeña Molinos de Viento Una nueva pista de circuitos Del mundo disponible Colección Coches de Rally Grupo B Vale Coches que vamos a desbloquear Va a ser el 205 Turbo 16 Evolución 2 Reino 86 Sport 4S1 Pais Peak Del 87 Y el Focus Grupo B Rally Car Del Gran Turismo Oficial del Gran Turismo Digamos Este menú requiere Que consigas coches Grupo B Que están diseñados Para todo tipo de superficies En otras palabras Irás a la busca De los coches de competición De alto rendimiento Versátiles Y todoterreno Te contaré más sobre ellos Cuando me los traigas Mucha suerte Colección Coches de Rally Grupo B Libro menú Número 37 Vale A ver Seguramente es en Fisherman Ranch Que es el nuevo circuito Y en Sardeña Claro Europa Sardeña Molinos de Viento Y aquí ¿Qué nos pide? Coches de Rally Que creo que no tengo Tengo que tener uno Creo No hay mucho caso Pero creo que tenía que tener uno No No tenemos No tenemos coche de Rally Bueno Tenemos la camioneta Pero claro La camioneta Que va a hacer nuestra Tundra Contra un Coche de Rally ¿Entendéis? A lo mejor el Focus Podría hacer algo Con los 500 caballos Que tiene Pero claro Tenemos un coche de Rally Tenemos en Sardeña Para conseguir uno de ellos En Fisherman Ranch Para conseguir el Audi Vale Pregunta Unas cosas Una cosa Una cosa Una cosa Y al Sace Ahora aquí también Competición Esto ya Esta es la que Tenemos que empezar Por esta que Tenemos competición Duros Medios Blandos Intermedios O mojado Vale O sea Que sería coger Un coche de carreras Realmente Un grupo 4 Corremos con el Supra Seguramente O sea Vamos a por el Supra Porque este Me deja Abojarle Ah porque Lo había equipado ya Con neumáticos de competición Amigo mío Ahora se entiendo Vamos a buscar el Supra De grupo 4 Vamos a buscar el Supra De grupo 4 Tenemos el de grupo 3 Claro Esto es más de 700 puntos En el miedo 799 No por mucho Ojo No por mucho Pero hay otro Supra Fuecha de adquisición Que es el control Adquirir el juego Tiene que estar por aquí Pero este también es grupo 3 Sí Grupo 3 Grupo 3 Y hay un Supra por ahí De grupo 4 Tío Vienen estos 4 A mí es una que tiene Uno de esos Pero bueno Aquí está ¿Ves? Este sí que nos va a valer Con este sí que podríamos ganar Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Chao